¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidísimos a un nuevo video. ¿Cómo me les va? ¿Qué hacen pues? Nosotros estamos acá en una tarde, no pasaba el día como muy fresco, muy tranquilo y desde el mediodía estaba lloviendo ahorita porque ya se calmó. Y les va a enseñar un poco J.P. Muy fresco. Bastante. Bueno, y pues no hacen antes de iniciar el video y explicarles, aunque ya vieron ahí un tema, que vayan a suscribirse, a seguirnos a la página de Facebook porque ya tenemos Facebook. Ahí pueden ir a seguirnos. Estamos también como ya aquí Aventuras. Así es. Y pues no se olviden de compartir nuestros videos y comentar, por favorcito. Nos ayudan muchísimo. Y bueno, vamos al grano. Al grano. No, el punto del video es porque ahorita, vaya, ahorita ven que somos, este, estamos, no, estoy limpiando unos camarones. Estamos. Colitas de camarones, no es camarones. Entonces. Porque voy a hacer unas pupusas. Porque a J.P. le gustan. Entonces. ¿Para cuándo? ¿Ah? ¿Para cuándo? Ahora. Entonces voy a hacer pupusas de camarón. Así que ahí nos acompaña el procedimiento. ¿Veato? ¿Veato? Sí. Así que miren como voy empezando. Ya cocidos son más hermosos. Así que pues no se pierdan el video y nos vemos en un ratito en el que los estoy cocinando. Sí, sí, sí. Chao. Bueno, ya estamos acá picando los vegetales para poner a sofreír. Los macarones. Los camarones. Los macarones. Este, yo creo que ya se han calentado. Qué delicio. Ay. El cuchillo sencillo. Vamos a poner este. Un momento estéril. La cebolla. Y el ajo. Esto vamos a poner a sofreír. En primer lugar. Qué rico. Y por supuesto ya traje la maseca. Y luego que se... Ay. Dora un poquito. Vamos a poner el tomate y el chile verde. Ahora te voy a picar más. Más. Más que. Tomás. Por. No se va a ver. No se va a ver. No se va a ver. Un poquito también. No se va a poner el chile verde. Sí. Y no van a salir entero porque él está así entero. No voy a poder este. Y nos echará. Y nos echarámos un coctelito. Bueno. Bueno. Esto va a tardar mucho, ¿verdad? Sí. Sí. Va a costar un poco. Vamos a picarlo para que no nos vaya a costar hacer la pusa. Ajá. Si no, un camarón le íbamos a poner por cada pusa. Como los hace mamatita, mamatita los hace así entero. Ajá. Pero tremendos camarones que le ponen. ¿Te acuerdas la vez que pedí? En mis tiempos eran más grandes. No, es que esas son colitas de camarón. Aunque ellos sí eran camarones. ¿Qué pedí? Sí. Esto se me hizo una ternidad. Este, quitarles la caja. Sí. Sí, pues. Bueno. Vamos a incorporar ese poquito que tenemos ahí. Para que vean cómo va. ¿Viste? Otro momento. Está con las plásticas. Estérico. Ah, ¿viste? Ok. A ver. Hasta acá se huele ya. La comida. Delísimo. Sí. Es que es rico. ¿Qué ánimo es eso, Kim? Bueno, vamos a seguir quitando Bueno, gente Y ya estamos aquí echando Las poposadas y me veo negra Porque este lado me tengo que sacar Tenemos la primera Y le voy a comentar Que me acompaña Ismeralda Entonces a ella se le ocurrió Hacer una de Zanahoria, zanahoria con Quesillo Entonces ella rayó la zanahoria Y esta es la primera La primera poposa Juan Pablo va a ser el primero en probarlas Así que Está aquí La zanahoria revuelta Con el quesillo Así no necesitaba No No Yo no necesitaba algo Bueno, voy a probar Y yo voy a hacer mi poposa De que La idea De los papios Es la de camarón Así que vengase Echate más allá No, espérate Bajo Y Y Y ¿Qué? Tengo que ver Calambra Claro, pupusas Pupusas rajadas ¿Sabes por qué no me sonido? De ahí le pongo así Una freca manija Mira Y ustedes ya saben mi técnica Que es Y vamos No, hombre, no Ay, pero Aquí queda envergüenza Vean estas Cucosas Y vean la mía Qué pequeña Y aquí No, mira Qué bonita Está bien Buenita Y la mía Ya a punto De salir Los camarones Y vamos a hacer Vamos a hacer También de frijol Con queso Así que Espérennos más adelante De gustando Nuestra rica Venta de pupusas Ya no me falta Mira Esto me está diciendo Que no le pegamos Para Para vender Ya tenemos La salsita Y El Y Y Me sentío Que Tenía preparado Ya Uno Este Pero pica Pica Poquito Poquito Como para Juan Pablo Todo le pica Así que Esperen Vamos adelante Y ya Usando la pupusa Bueno gente Vean Y ya está La primera No, no La primera Ya la pupusa De camarón Esta es la De Juan Pablo Ve Ay Dios mío Ve Y La de La de zanahoria Como les dije Como les dije antes Esto yo nunca lo había probado Es hasta ahorita Y vamos a probarla Cabe recalcar que no me gustan las zanahorias Qué insulto para mí Pero Está bueno Quiero ver Quiero ver Quiero probar La cosa Viendo ya está Porque las zanahorias No quedan muy cocidas Entonces está Perfecto Así que Nos despedimos Haciendo nuestras Oclusas Y No se olviden De comentar Suscribirse A los dos canales De Kequino Y de Keaventuras Y seguirnos En nuestra página De Facebook Nos pueden encontrar Como Ya Keaventuras También Ya antes Lo mencioné Y ya saben Ahí les dirigen A las otras redes sociales Como TikTok Y Instagram Instagram Así que nos vemos En el próximo video Que Dios me lo bendiga Se me cuidan Hasta la próxima Adiós 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 Adiós